hola 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 mis chicas y mis chicos y a todos bienvenidos a este nuevo vídeo videíto nuevo mis chicas gracias gracias por darle play y acompañarme vamos a comenzar este set como vieron ya tengo aplicado los tips voy a estar utilizando este cover pink de cv nails que me encantan los covers los acrílicos me encantan voy a estar utilizando el monómero de cv nails y el primer de cv nails chicas porque uso los productos que uso porque me encantan porque me funcionan porque me han dado resultados en mi mesa de trabajo mis chicas yo les sugiero que ustedes busquen lo que ustedes les convenga lo que tengan a su alcance si ustedes viven en centroamérica sudamérica si ustedes tienen mia secret por allá o tienen otras marcas ustedes acomódense con lo que tengan si les funcionan cámbienlo chicas cámbienlo por otra marca que tengan a su mano este yo en mi caso enamorada de esta marca me funciona muy bien las uñas a mis clientas les duran hasta un mes y regresan sus uñas a veces intactas y a veces nada más o sea crecidas con una que otra piedrita faltante últimamente que estoy utilizando el gel de para pegar cristales de gelixir no me regresan sin piedritas o sin cristalitos pero honestamente este es lo que a mí me funciona mis chicas y pues es lo que yo les comparto mi manera de trabajar muy humildemente para ayudarles a ustedes aquí estoy aplicando como ven el cover sin aplicar la capita de acrílico cristal porque es un cover muy muy bajito de pigmentos por ser un color muy claro no tiene demasiados pigmentos y pues decidí no aplicar la capa de acrílico cristal porque sentí que no era un color muy pigmentado que pudiera manchar la uña natural y sentí que se iba a adherir muy bien ya les estaré contando cómo me va estoy aplicando varias capas porque como ustedes pueden apreciar es una uña bastante larguita no se aprecia tanto en cámara pero si está larga y pues estoy tratando de darle el grueso que necesito para que no se le vaya a romper no quiero exagerar tampoco porque recuerden que tampoco debe ir muy gruesa la zona de tensión es la que debe de ir reforzada que es en donde nosotros pegamos el tip este o la uña postiza de la uña natural es ahí donde nosotros debemos de darle la fuerza para que no se les vayan a quebrar sus uñitas en el meñique voy a estar aplicando el acrílico soft white de cv nails también que ya sacaron nuevo este ya por ahí van a tener a la venta creo que se llama no sé si se va a llamar soft white o no recuerdo el nombre que le van a poner pero ya lo tienen también este no recuerdo el nombre que le pusieron perdón y ya lo van a tener a la venta también en cv nails este colorcito lechoso y también lo van a hacer con glitter mis chicas así es que espérenlo por allá ya pronto prontito lo van a poder conocer y este pues bellísimo hermoso pero ya saben mis chicas si ustedes no lo pueden adquirir por allá en la tienda ustedes también recuerden que lo pueden hacer con una cucharada de acrílico blanco por cuatro o cinco de acrílico cristal y les va a quedar súper bonito así este blanco como transparente o blanco pareciendo como leche de esa leche cero por ciento ahí ustedes saben mis chicas este aquí como ven me estoy haciendo más alta la zona de cutícula mis chicas porque quiero que sepan que este videíto les voy a explicar detalladamente cómo sellar zona de cutícula cómo sellar el acrílico en zona de cutícula así es que eso es lo que voy a estarles explicando y por eso están mirando que yo estoy aplicando mi acrílico más alto en la zona cerca de cutícula porque yo quiero que esa parte quede alta para yo darle la forma deseada con la lima aquí quiero mostrarles mis chicas cómo yo voy aplicando mi perla de acrílico y ella se deja moldear muy bien y estoy utilizando el monómero de secado lento y como también miraron cada vez que yo voy a trabajar esa uñita le voy aplicando su capa de primer recuerden que antes de empezar aplique mi primer capa de primer en los diez deditos y después conforme voy trabajando cada dedo y voy aplicando mi segunda capita así es que después de aplicar el acrílico en los diez deditos comienzo mi limado y estaré utilizando esta punta y a cámara un poco lenta a cámara lenta aquí me regresé para que ustedes puedan apreciar cómo yo voy a estar limando toda la uña la superficie de la uña está este chip si ustedes miran o recuerdan era un chip estileto largo muy largo extra largo al momento de que yo corto se convierte en cuadrado pero en curvatura c que es lo que es muy difícil mis chicas trabajar la curvatura c para mí mi par mi punto de vista es demasiado difícil trabajar la perfecta estoy trabajando mucho en eso mis chicas quiero que me quede bonita pero ya después que mi clientecita me enseña la foto me dice caro pero es que no eran tan cuadradas y híjole pues al rebajarle los lados mis chicas no hay problema gracias a nosotros tenemos máquina y tenemos esas puntas maravillosas que liman requete bonito así es que pues a darle dije después de que rebaje un poquito con la lima eléctrica pues voy con la lima de mano a darle y a perfeccionar los lados y a rebajarle para que se miraran más tipo coffee y después la punta para cuadrar muy bien y quiero que chequen chicas muy bien cómo limo yo los lados para adelgazarlos y angostarlos y después voy a limar por debajo para quitar curvas o faldones o quitar este lo que se forma cuando limamos de lado las rebabas que le llaman este todo eso lo quiero retirar por eso liman limen por debajo también para que se mire muy derechito y nuestra uña y nuestro trabajo bien limpiecito un trabajo bien dedicado y limpiecito aquí me enfoco mucho a sellar chicas sellar nuestro acrílico significa rebajarlo muy bien para que no se nos atore ni un cabellito en ese espacio en donde nosotros dejamos nuestro acrílico y la uña natural y la zona de cutícula en ese espacio nosotros debemos de dejar muy bien desvanecido nuestro acrílico para que no se nos atore ni un cabellito y que quede bien sellado y que no entre ni el agua ni el ni la tierra ni el vapor ni nada entonces de esa manera nuestras uñas nos van a durar más tiempo y se va a mirar un trabajo bien limpiecito y bien bonito después de haber limpiado con esta punta el acrílico y haber dejado formadas nuestras uñas voy a cambiar mi punta por esta delgadita en cono que tiene seguridad en la puntita de redonda y me permite entrar muy bien como están mirando en pantalla a todos los huequitos de la piel y el acrílico y desvanecer muy bien y sellar esta parte de acrílico con la uña natural miren qué bonito trabaja y estoy limpiando muy bien todo lo que es la zona de cutícula con el acrílico se las recomiendo mucho esta punta esta punta que están mirando en pantalla también la encuentran en cv nails es un poquito diferente pero es esta exactamente la misma punta solamente que cambia el color creo que es un poquito más oscura para las que la quieran conseguir y esta que yo estoy utilizando en este caso es la que compré en en la nail pro expo de pasadena pero es exactamente igualita a la de cv nails solamente que no la encontré y no tengo yo los links ni nada que ponerles mis chicas de esta punta porque yo no la compré en el internet la compré en persona y pues si mis chicas por ahí también me les contaba en mi vídeo pasado que me frustraba mucho tardarme a trabajar porque les voy a decir algo bien importante que en este mundo de uñas me he dado cuenta que a las a la gente no le gusta que se tarde uno haciéndole sus uñas por más bonito que lo hagas a la gente no le gusta a mis chicas así es que por eso trato de trabajar bonito y rápido para que mi gente siga regresando a hacerse las uñas conmigo pues así después de limpiar mis uñas quedaron muy muy limpiecitas muy sellado toda la zona de cutícula aquí le tallo con un cepillo para que puedan apreciar lo desvanecida que la dejé y delgadita pero a la misma vez con su fuerza en zona de tensión después de haber limpiado muy bien voy a limpiar otra vez y a limar para tratar de dejar una superficie completamente parejita con el barrilito de grano fino el mismo barrilito con el que utilice para limar su uña natural ya voy a acabar me lo aquí y tratar de terminar de limpiar muy bien sus uñas y dejarlas completamente parejitas licitas limpiecitas sin ninguna marca y completamente desvanecidas en lo que es en zona de cutícula y punta claro que sí dejando mi zona alta en lo que sería la zona de tensión y dejando su fuerza necesaria así es como queda limado ya terminado pues ya las voy a limpiar con un sanitizante y una gasita sin pelusa que también conseguirán en cibinaos y si no búsquenlas en ebay chicas son gasitas sin pelusa y así es como queda de limpio y sellada mi cutícula ahora voy a estarle haciendo un diseñito con gel blanco este diseño está súper de moda es como un french cuadrado muy muy delgadito voy a estar utilizando este pincel delgado este pincel no era así de delgado chicas yo le corté los pelitos para que quedara mucho más delgadito y poder trabajar con él y pues la verdad es que me encanta ya tiene sus añitos conmigo y sigue igual de bueno también por ahí lo pueden conseguir ya saben en dónde y pues aquí ya nada más pintando yo este french cuadradito muy delgadito que me encantó me encantó el diseño que me trajo esta chica y este recuerden que apliqué de base el pink el cover pink pues ahí se me hizo que que me salió un poco y agarré mi pincel con el que aplico el acrílico y limpio muy bien lo que me pasé ya después me paso al siguiente dedito y me doy cuenta que voy a tener que limpiar de nuevo y es aquí donde voy a utilizar mi limpiador de brochas en un en un vasito de vídeo para después limpiar muy bien ya mi pincel y tener esta este líquido que me va a ayudar a limpiar también las manchitas o los excedentes de gel que yo por ahí accidentes o lo que sea que yo tenga con con el gel para de este para que no se corra chicas me encanta limpiarlo con este con esta fórmula de lo que es pues el limpiador de brochas para que no se corra porque si limpio con el alcohol como que se corre y la línea que que limpie como que se borra además entonces no que no me gusta eso y por eso limpio yo con esta con este limpiador de brochas cálenlo chicas y por ahí ustedes tienen uno cálenlo les va a gustar usarlo mejor que el alcohol después de haber terminado todo el diseño lo curé en lámpara y ahora voy a estar aplicando gel el gel de gelixir que es para piedritas porque estaré aplicando el pixi en el meñique que por eso el meñique lo realicé blanco así era el diseñito que ella me trajo y pues como ven limpio los laterales para que no se me desparrame tanto el gel porque este gel tiende a expandirse y abrirse y no queremos eso queremos que se mire nuestra uña bien estilizada bien bonita estilizada y que no se vaya a nanchar porque el gel vaya a extenderse hacia los lados y se vaya a deformar nuestra punta que limamos con tanto trabajo mis chicas y pues si pego el pixi y lo curo en lámpara por 30 segundos y después ya nada más voy a aplicar mi gel wonder que me encanta pero chequen ese esa zona de cutícula ese acrílico en zona de cutícula súper bien desvanecido me encantó cómo quedaron las uñitas me encantó en este set me tardé una hora nada más me encantó me encantó de verdad no me enfoqué mucho a trabajar líneas perfectas en el french porque como les dije sentí que ya estaba tardando mucho y si ustedes me conocen de tiempo se van a dar cuenta que es algo que me preocupa demasiado cuidar no tardarme y pues aquí el resultado final chicas quiero que chequen el limado el sellado de cutícula y el la punta bien cuadrada me encantaron recuerden que utilicé el tip estileto extra largo corté y limé ya ustedes miraron y pues espero que les haya gustado mis chicas que le den like a este videíto lo compartan y se suscriban si no están suscritas y pues muchos besos y bendiciones a todas espero que les haya ayudado algo de este vídeo les haya gustado y pues sí así es que así es como me quedaron para mí me encantó el trabajo me encantó todo lo que los colores todo el diseño que realicé todo me encantó y pues sí mis chicas las miro pronto en otro videíto las dejo cuídense mucho les mando muchos besos bendiciones y pues adiós y y